Ayer vimos las noticias de las actualizaciones de cartas prohibidas ilimitadas, la banlist. Así que hoy nos toca ver el si avecina cambios, todas las noticias que se vienen para el mes de diciembre. Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a lo que son estas noticias del mes de diciembre. Empezando por lo que ya esperábamos, obtén un nuevo duelista legendario. Como siempre, el mes de noviembre no hay personaje porque básicamente lo empujan. Para principios de diciembre, para que así no nos demos cuenta, entre comillas, que no hay un personaje en diciembre en realidad. Y que es hasta finales de enero que tenemos el siguiente personaje. Pero bueno, no nos quejamos, todos los años es así, dos meses no hay personajes. Vale, entonces, obtén objetos exclusivos del evento para desafiar al personaje y su frase es Aquí tienes un ataque directo, directo a tu corazón. Esto, desgraciadamente, no dice mucho porque muchos no conocen qué personaje puede decir esto. Pero bueno, gracias a Reddit, como siempre, encuentran exactamente la frase en japonés y quién dice esta frase. Entonces, parece que esta frase la dice el personaje de Scarlet. Scarlet, un personaje que nunca tiene duelos, una Idol, la cual aparece en el anime de Sexar. Ahora se preguntarán, si nunca tiene duelos, entonces qué deck va a traer. Digo, si es que llegara a salir, claro. Suponiendo que llegara a salir. Pues bueno, parece ser que siempre se le relaciona con el deck de Madolches. No estoy seguro si esto es oficial o qué onda, pero bueno, encontré esta imagen. Y pues sí, parece ser que es Madolches. Así que, para los que les gusten Madolches, es posible que tengamos este soporte muy pronto. Ya sea porque salga el personaje y tengamos habilidades junto con la caja. O simplemente que en la caja pudieran meter este soporte. Pero ojo, no está confirmado que este sea el personaje. ¿Por qué? Porque es un personaje muy, pues, extra. Muy de relleno. Que, al parecer, en Japón sí les encanta este personaje. Supuestamente es muy popular. Pero, pues, para los estándares de Dueling, o sea, incluso un personaje de sexal, pues, está Cati. Que es así, tuvo duelos. Y que ya tenemos varias de sus cartas. Y que a muchos no nos disgustaría tener ese personaje. Así que, pues bueno, se me haría muy raro que lo pusieran. Entonces, ¿qué otro personaje podría ser? Pues bueno, el personaje Varian de Jiraj es muy fanático de esta idol. Por lo tanto, podría ser que simplemente hagan referencia a la idol y que luego ya sea lo que, pues, el personaje de Jiraj. Y ya con eso, concordaría con las filtraciones que habíamos visto antes de que, pues, viene el arranco Magic Varian. Así que, pues sí, viene muy bien que salga un personaje Varian, como ya habíamos hablado en videos pasados. Yo le voy más a esa teoría, pero, pues, díganme en los comentarios qué es lo que creen ustedes. ¿Creen que sí van a dar al personaje femenino ese? ¿Creen que los capos estén tan locos como para eso? ¿Creen que nos van a dar a Jiraj? ¿O creen que vayan a ser Shun? Porque algunos todavía siguen pensando que va a ser Shun. Y que esta frase se lo dice Shun a su hermana, a Ruri. Pero la verdad es que estuve buscando. Y por más que busqué, nunca encontré cuando Shun decía esto. Incluso vi casi todo el duelo de Shun contra Ruri. Y no encontré nada. Pero bueno, ese duelo fue, creo que, capítulo 119. Si ustedes se encuentran en algún otro capítulo, cuando dice Shun esto, pues, déjenlos en los comentarios. Vale. Pasando a otra cosa. Este es el evento principal de principio de diciembre. Luego tenemos el evento secundario de investigaciones de misiones de Duel Links. Es simplemente un poquito de gemas. Luego, mediados de diciembre, tenemos que van a dar al listo legendario de Ryo Castle. Muy bien, porque creo que estos eventos también eran relacionados con los Varian. Así que, pues, estaría bien que saliera un Varian y saliera también Ryo. Y luego tenemos evento nuevo. Ahora empieza la acción. Duelo de actuación. Disfruta del caos de los duelos de acción. Aumenta tu medidor del duelómetro. Bueno, del duel entretenedor. Para desbloquear paneles, consigue la carta VR, magia de actuación. Y la carta CR, artista amigo, compañaga. Ahora, esto con los paneles, siento que es, pues, muy parecido a las partes extras de cuando están los personajes. Que vamos abriendo los paneles y luego nos dan un poco de recompensas. Pero ni idea, porque es también aumentar el duel entretenedor. Y, según yo, este es el evento principal. Porque luego también tenemos un evento secundario. Entonces, pues sí, tiene que ser un evento bien. La primera vez que lo leí, dije, ah, ok, es un evento PVP. Lo único que me da el sentimiento de que no sea evento PVP es esto de los paneles. Pero bueno, supongo que habrá que esperar para saber cómo es el evento realmente. Vale, vamos a ver las cartas. Primero, la VR, magia de actuación, es de juego rápido. Este turno duplica cualquier daño de batalla que un jugador reciba de batallas que involucren a dos monstruos. Pero en tu main face, esta carta está en tu cementerio, excepto en el turno en que fue enviada ahí. Puedes descartar una mágica, coloca esta carta. Pues, básicamente, es para hacer un poco más de daño a tu adversario. Eh, más o menos, la verdad. Y tenemos como SR, artista amigo, compañera. Efecto péndulo, es escala 3. Una vez por turno, puedes seleccionar un monstruo boca arriba de controles. Hasta el final de este turno, este gana 300 de ataque por cada artista amigo que controles en este momento. Ok, menos de que está bien. Y es escala baja, así que decente. Pero, lo malo es que es nivel 5, así que creo que el efecto de monstruo casi nunca lo vamos a usar. Dice, si esta carta es invocada en modo normal o especial, Puedes seleccionar un monstruo de controles, este gana 300 de ataque por cada monstruo de enemigo que controles. Los monstruos de nivel 5 o menor no pueden atacar. Muy meh para ser un monstruo. Pero sí, como escala, está bien. Vale, continuamos con las noticias. Luego tenemos cápsula de duelo. Obten monedas de cápsulas luchando en duelos igualados, duelos de eventos, bla bla bla. Y consigue unas cápsulas. Consigue la carta SR, el señor de la oscuridad. Esta es una carta exclusiva de anime, de juegos, ni idea. Load of Darkness. Creo que se equivocaron en la traducción porque esto dice Load en lugar de Lord. Y en español es Lord of Darkness. Según yo creo que también con la carga de porquería igual está así, ¿eh? Porque en inglés es Garbage Lord. Y en español es Carga de Porquería. Entonces es el mismo cambio de nombre pero al revés. Pero bueno, ¿qué hace este güey? Creo que es nivel 10, oscuridad, 3000 de ataque, demonio. Y lo que hace es, esta carta no puede ser destruido en batalla o declarar un ataque directo. Nada más lo puede usar para golpear a otros monstruos. Pero si esta carta destruye un monstruo de oponente en batalla, inflige 700 dañan a tu oponente. Eso realmente va a ser parte de la mitad, entonces 350. Básicamente nada más es para pegarle a tus monstruos oponentes. Y ya. 3000 de ataque, 2 sacrificios. Vale, sigamos entonces. Finales de diciembre, camino de lista, helado oscuro de las dimensiones. Avanza por las zonas para conseguir gemas y cartas. Y juntos crearemos un futuro brillante. Ok, no dicen nada. Básicamente nada más el evento de siempre. Y listo. Y ahora tenemos expedición de duelos. Avanza por la mazmorra. Y listo, ya está todo. Desgraciadamente si se fijan, falta el personaje rondante. Que casi siempre está a finales de diciembre, mediados de diciembre. Entonces debería estar como por aquí, ¿no? Pero por alguna razón esta vez no está. Otra cosa un poco rara es que volvemos a tener camino de duelista. O sea, el evento que está actualmente finales de noviembre es camino de duelista. Y otra vez camino de duelista, digo, aunque sea otra temporada del anime. De todas maneras sí es un poco raro que estén poniendo otra vez esto. Entonces es posible que hayan cometido errores a la hora de poner las noticias. Es posible que la segunda mitad, bueno. Más bien, esta parte, todo esto puede ser que esté mal. Que en realidad sea otro evento principal. Ojo, no sabríamos qué onda. Y que un evento secundario, ya sea este o este, también esté mal. Y que sea en realidad un evento de duelista rondante. Porque casi todos los años es lo mismo. Ya sea que ese rondante sea desde lo que habla a finales de enero o finales de febrero. Pero bueno, entonces esas serían todas las noticias de este mes. Ojo, ya tenemos una cosita más. Tenemos también la John Festa 2023. La cual ya está confirmada para ser el día 17 y 18 de diciembre. Y en estas ya nos van a confirmar, o bueno, casi siempre lo hacen. Nos confirman todo lo que va a venir para el aniversario. Quién sabe, también podría ser que nos den el aniversario para Master Duel. Pero bueno, por lo menos esperamos que sea para DL. Así que, aunque el mes de diciembre esté un poco vaciongo. Por lo menos vamos a tener ya el spoiler de lo que se viene en enero también. Así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campana. Para no perderse de los videos, de los resúmenes. De todo lo que se venga con la John Festa. Ah, y un último detalle. Es que también ya confirmaron lo que va a traer el Special Pack Vol. 5. Bueno, las nuevas cartas entre comillas. Esta vez no hay ninguna nueva carta para ese ser. Parece que solamente van a ser dos artes alternativos. Guilford, The Lighting y también el Guardián Celta. Y bueno, este Special Pack se lo dan a los japos que vayan al lugar. Pero bueno, ya sabemos que a nosotros no lo estarían empezando a dar hasta la siguiente Copa Cacé. Que sería a principios de febrero, me parece que sí. Entonces, para que les interese. Nada más, espérense un poco y listo. Y bueno, ahora sí, esas son todas las noticias. Espero les haya gustado este videíto. Si fue así, no olviden dejarle su buen like. También no olviden suscribirse al canal. Pero no aparecen más videítos como estos. Y les recuerdo que también ya está el video de la banlist. Links en la descripción. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. We'll see you next time.